Estamos viviendo una época en donde estamos pasando por un proceso llamado el mal de la cercanía. ¿Qué significa esto? Es algo muy sencillo y es que entre más cerca y disponible tenemos algo en nuestras vidas, más vamos restando valor a esto. ¿O a poco no? ¿Qué pasa cuando usted tiene una tienda cerca de su casa? Dice, ay no, me da flojera, no quiero ir, la tienes a la vuelta. O cuando usted conoció en la escuela a alguien que vivía muy cerquita de esta y aún así llegaba tarde. ¿Qué pasaba en esta situación? O en esas dinámicas donde uno tiene un amigo o a un familiar muy cercano que es doctor. Ya se te hace muy sencillo preguntarle, oye, ¿qué me tomo para esto? ¿Qué me tomo para el otro? Pero nunca eres capaz de decir, oye, ¿cómo le hago para cuidarme? Siempre preguntas cómo le haces para curarte, más nunca cómo le haces para curarte o para cuidarte y prevenir todo este tipo de situaciones. Y así va pasando en todos los tipos de situaciones que al día de hoy tenemos. Y es que se nos ocurre hacer todo exactamente cuando ya no disponemos de las cosas. ¿Cuántas veces le ha pasado usted que de pronto se queda sin batería o se va a quedar sin batería en el teléfono celular? Y en ese momento se acuerda que tiene que hacer varias llamadas o que tiene que hacer varias cosas. O en la casa que usted no pagó el cable o no pagó el internet y de buenas a primeras dice, ay, casualmente hoy que tenía que hacer esto y tenía que hacer el otro, me quedo sin reto o me quedo sin cable. Y es que así somos de confiados. Todo lo queremos hacer cuando ya no se puede hacer nada. ¿Cuántas cosas va a ir cargando usted en la mochila de su vida? ¿Cuántos rencores? ¿Cuántos perdones innecesarios? ¿Cuántos perdones guardados? ¿Cuántos te quiero se va a guardar en esa mochila de la vida? Yo le quiero decir una cosa al día de hoy. Por encima de todo lo que estamos viviendo en este mayo del 2020, mucha gente se sigue levantando y se sigue quejando de lo que le está pasando en la vida sin darse cuenta que mientras tenga vida tiene la capacidad de hacerlo absolutamente todo. Y aún con eso siguen odiando. Aún con eso siguen no queriendo ser felices. Aún con eso la siguen regando. Cuando la gente me dice, es que no he salido de mi casa, estoy harto. Cuando yo me caí y me capturé una 21 mes y medio en casa sin poder salir. Apenas y pudiéndome mover. Así que lo que estamos pasando al día de hoy no me es absolutamente nada extraño. Muy al contrario. Lo agradezco porque puedo vivir cosas que al día de ayer no estaba viviendo. Y es que cuando tuve aquel accidente necesitaba un descanso de manera obligada. No sé si fue el destino, no sé si fue un descuido. Lo cierto es que ese descanso me cayó increíble y me llevó a pensar en muchísimas cosas que al día de hoy si siguiera en ese traje de la vida seguramente nunca hubiera reflexionado. Hay cosas en la vida que parecieran imposibles, pero que si uno no se prepara para vivirlas, nunca le van a llegar a uno. Cosas en donde simplemente le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo era su vida hace un año? ¿Cómo era hace un año? ¿Cuántos peros le ponía a su vida hace un año? ¿Cuántas cosas dejó de hacer hace un año? ¿Cuántas cosas al día de hoy exige a la vida volver a hacer? Y déjeme decirle algo. No vamos a volver a la normalidad jamás. Nunca. Esa normalidad que teníamos antes era tan linda y tan cercana que nos acostumbramos a ella y empezamos a restarle valor. Y al día de hoy queremos volver a lo de antes, siendo que lo de antes nos chocaba y nos quejábamos. Hoy tenemos que reflexionar y entender que lo que nos va a hacer siempre falta es vida. Porque tiempo sobra. La pregunta es en qué está enfocando usted en la vida. Se le insisto. Haga Dios su socio y ningún negocio del alma le va a salir mal.